Por fin, él va a ser detenido. Usted tuvo una buena participación. La felicito. ¿Usted sí cree? No la entiendo. ¿Cómo es si me vas a entregar? Suelta el arma. Si me toca. Sí. Dispará. Porque es que por gente como... como usted. Es que se mueren personas como mis papás. Morir. Amy, no sos capaz. Es que yo quiero tanto, tanto a Charly. Que hiciste matar. Que yo no soy capaz de entregar. No, no pudiste. Mírame a ti. A la huérfana esa la desaparecemos del panorama. No, 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 espera. Yo en esa época era un niño. Un niño tonto que... manda la coco casi en que él hace cuenta. No sabía lo que hacía. Yo perdí todo por él. Tanta joda para no haberle piso la pelada. Y él va a perder todo por mí. ¿No era que estaba enamorado de ella? Toda la vida lo trataste de torcer. Porque tenías una influencia sobre él. Nos tocó llenar la jeta de moscos. ¿Vos quién sos? Por lo que yo he hecho por vos. Por lo que le hice a Yumi. ¿Vos nos estuviste callada? ¿A Jamie? No. Tu mamá fue engañada por alguien a quien ella quiso muchísimo. Esta persona le metió la droga en la maleta por la que la capturaron. 17 años, imagínate. Junto con tu tío hizo que me encerrara. Para robarte mis letras, Gemma. ¿Qué tanto escribe? Sí. Todo lo que te hizo impidió que vos y yo estuviéramos juntos. Yo hubiera querido verte crecer sabiendo que eras mi hijo. Yo estaba tan enamorada, Juancho. ¿Cómo te sentís con eso? Pues... Con que Charlie esté con otra. De nada. No pareciera. Yo no voy a la cárcel. Yo me puedo por ir en la cárcel. Pero vos no vas a recuperar el tiempo que perdiste. Se hubieron muerto. Gracias a mí. La culpa es mía. Solo mía. El olvido es el único perdón y la única venganza. Aléjate. Sé que no puedes. ¡No quieres! No quiero. Nunca me he puesto a pensar qué otra cosa podría sentir yo por él que no fuera obvio. Pues estabas enamorado de ella. Ella solo siente desprecio por ese malo. Y como dicen por ahí, del amor al odio es solo un paz. Eso dicen.